Yo necesito poder, y yo necesito poder ¡Cantar a su hacha de Dios! ¡Tú estamos perdidos, hermanos! ¡Cantar a su hacha de Dios! ¡Estás necesitado en esta noche! ¡Pero te voy a libertar en esta noche! ¡Vamos! ¡Estás necesitado en esta noche! ¡Estás necesitado en esta noche! ¿Quién es cierto? ¿Quién es cierto? ¿Quién es cierto ese glorio y barber? ¿Quién es cierto admitido? ¿Quién le siente hoy? 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 Te amo 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 Madre, Madre, Madre Hijo, Hijo, Hijo Espírito, Espírito, Espírito Espírito Santo, toma el que protege Toma tu mi vida y haz un año nuevo Toda la situación que protege Toma tu mi vida, toma tu Te amo Vamos Te amo Te amo, te amo, te amo Te adoro, te adoro, te adoro Te necesito, te necesito, te necesito Te amo, 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 te Padre, Padre, Padre Hijo, Hijo Espíritu, Espíritu, Espíritu Venga, Espíritu Santo, toma el control Toma tú, mi vida, y hazla de nuevo Todas las cosas que me lleven Toma tú, mi vida, y hazla de nuevo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro cantamos una última alabanza con el ministerio y alabanza mensajeros de Cristo también ministerio y alabanza luz de salvación en esta noche hermanos esta hermosa alabanza que nos dice hoy me quiere cubrir por la sangre de Cristo hoy me quiere cubrir por la sangre del rey ¿qué dice? baja al río baja al río baja al río más fuerte baja al río baja al río baja al río baja al jordán pero toditos de fiel hermanos pónganse de pie a Cachelán can cantar esta hermosa alabanza con gozo y con toda libertad y ese grito de jubiló y ese grito de victoria toditos, toditos, toditos de pie hermanos pónganse de pie todos hoy me quiere cubrir por la sangre de Cristo hoy me quiere cubrir por la sangre del rey hoy me quiere cubrir por la sangre de Cristo hoy me quiere cubrir por la sangre del rey ahora sí hoy me quiere cubrir baja al río baja al río baja al río ahora sí Baja el río, baja el río, baja el río Baja el río, baja el río Hoy me quiere cubrir por la sangre de mi amor Hoy me quiere cubrir por la sangre de mi amor Hoy me quiere cubrir por la sangre de mi amor Hoy me quiere cubrir por la sangre de mi amor En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Más al río, más al río Más al río, más al río, más al río Más al río, más al río Hey, mira su nombre Y ese grito de jubilación Más fuerte y ese grito de jubilación Hoy me quiere cubrir por la sangre de mi sol Hoy me quiere cubrir por la sangre del rey Hoy me quiere cubrir por la sangre de mi sol Hoy me quiere cubrir por la sangre del rey De nombre de Padre, de nombre de Dios En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del I En el nombre del Espíritu Santo Baja al río, baja al río, baja al río Baja al río, baja al río Baja al río, baja al río No, 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 yo no los oigo nada hermanos, quítate el cachalá, a ver, a ver, si puedo bajar un poco de aquí hermanos Ahora vamos con el coro en esta noche, ¿están de acuerdo? Ahora sí hagamos la dinámica, porque el abuelo el cachalá, la sella capizón a las hermanos Toditos, toditos, roquen como biblia, ese grito de júbilo Y al grupo juvenil invitados, ese grito de júbilo Le paga su garganta conmigo en esta noche Baja al río, baja al río, baja al río, baja al río Baja al río, baja al río, baja al río Baja al río, baja al río, baja al río Baja al río, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, Ana Baja al río, baja al Jordán Baja al río, baja al río Baja al río, baja al Jordán ¡Hey! Y ese grito de jubilón Y ese grito de victoria Dios me diga la audiencia Ideal Estéreo Y Producciones Rosario Estéreo Un fuerte aplauso a Cristo Jesús, hermanos Ojo agradecida con este santo tiempo, amén Gloria a Dios Necesito comunicarle a Gloria a Dios, hermanos